Buenos días, estamos hoy aquí con don Luis Ovejero, médico del balneario de Archena. Estamos en plena naturaleza, un sitio fabuloso, en pleno valle de ricote, de ricote, en Murcia. ¿Correcto? Don Luis, muchísimas gracias. Yo sé que en los tiempos que corren, que va uno siempre muy corriendo a todos los sitios, muy liados, y al final hemos podido encontrar un hueco para hacerle un par de preguntas aquí en el balneario. Muy bien. Más de 200 años de historia, ¿no? Vamos a poner más de 2.000. ¿2.000? Más de 2.000. Mira, en principio, nosotros tenemos muchos restos de época romana, de la ocupación romana, y los restos corresponden aproximadamente a los 50 primeros años de nuestra era, en los 50 primeros años después de Cristo. Sin embargo, también tenemos restos de lo que sería la época argárica, y la época argárica es la parte final del bronce. Estaríamos hablando de 1.800 años antes de Cristo. O sea, los primeros restos que nosotros encontramos relacionados con el manantial tendrían en este momento alrededor de los 3.500, 3.600 años. O sea, que entonces es todavía más, ¿no? Efectivamente. Yo leyendo un poquito así de historia, bueno, hablan de los romanos, el pueblo íbero también. Pero nos tenemos que irnos más adelante. Los musulmanes también, ¿no? Los musulmanes, pero ya los musulmanes no estamos yendo al siglo XI, siglo XII. Estamos ya en épocas más recientes. Hay que pensar una cosa. Independientemente de que tengamos o no tengamos restos anteriores, porque es muy difícil encontrar restos de civilizaciones anteriores, un manantial de agua caliente y con características especiales de un olor especial, de que vaya dejando un sedimento alrededor de la zona por la cual discurre, esto llama la atención. Y lógicamente tenemos que pensar que en época antigua, ¿qué es lo que utilizaban? Utilizaban lo que tenían a su alcance, y a su alcance que tenían, agua caliente. ¿Qué más puedes pedir? Bueno, en unos momentos en los cuales toda la medicina se basaba en plantas, se basaba en remedios naturales, un remedio más que iba a ser. Iba a ser algo especial. Y ese algo especial es un agua caliente con un olor diferente a huevos podridos y con un sedimento, bueno, pues muy curioso, como si fueran gelatinas o natas blancas. O sea, ese olor que hay abajo en las termas, cuando hemos estado visitándolas, es eso, ¿no? Claro, es el azufre, el azufre que se desprende del agua. El azufre en forma de surfuro es un elemento volátil y con lo cual nos va a dar ese olor típico y característico de lo que son las aguas surfuradas, es un olor a huevos podridos. Y lógicamente piensas, vamos a intentar hacer un ejercicio y nos trasladamos a... A un poquito... Hace cuatro, cinco mil, seis mil años, ¿no? Pues, ¿qué vas a hacer? Te va a llamar la atención todo eso que es diferente, ¿no? Y lo curioso, un manantial al lado de un río, que el río da vida. El río, bueno, pues las civilizaciones iban buscando zonas en las cuales había agua. Si a este agua que tú tenías un agua potable para el consumo, para el regadío, para, bueno, lo que es el agua de consumo doméstico, le vas a añadir un agua con características especiales. Creo que era un sitio ideal para asentamientos en todas las épocas. Otra pregunta que le quería hacer, referente al manantial, ¿no? Tratamientos de belleza también he leído. Sí, claro. Lo que pasa es que antiguamente no sé si se haría mucho el tratamiento de belleza. Sí que es cierto. Todo, o sea, lo que es el manantial, lo estamos, entonces, se utiliza aquí para diferentes, para diferentes usos, ¿no? Es tanto belleza, ¿qué más? Claro, piensa que quizás nuestra indicación fundamental son enfermedades, por así decir, enfermedades relacionadas con el aparato locomotor. Es decir, nuestro fuerte son los tratamientos, bueno, pues de una rodilla que se ha hecho artrósica, de una persona que le han tenido que operar de un pie, de una persona que le han operado de un hombro, vienen a tratarse y a intentar recuperar esas lesiones. ¿Por qué? Pues porque los tratamientos con los que trabajamos aquí, nuestro objetivo es doble. Por un lado vamos a quitar el dolor y por otro lado vamos a mejorar la funcionalidad de esa persona, que es lo que realmente te va a pedir una persona que tenga un problema a nivel osteoarticular. Vamos a tener también tratamientos relacionados con el aparato respiratorio. Hay personas que son asmáticas, personas que se cogen catarros de repetición una y otra otra vez. Enfermos con la enfermedad pulmonar, obstrucchiva crónica, que es relativamente frecuente también. Podemos hacer también tratamientos relacionados con la piel. ¿También con la piel? Sí, a nivel de lo que serían patologías similares a la psoriasis, dermatitis atrópicas, etcétera. Y, bueno, pues con todas las técnicas que nosotros tenemos, bueno, pues poco a poco hemos ido acercándonos a esos tratamientos de belleza. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de salud no tenemos que pensar solamente en enfermedad. Vamos a pensar en que la salud, bueno, pues comporta una sensación de bienestar, una sensación de encontrarnos a gusto con nosotros mismos, ¿no? Y ahí entrarían todo este tipo, todo este tipo de tratamientos, bueno, relacionados con la belleza. Y luego, para mí lo más importante que nosotros podemos ofrecer es esa atención integral al paciente. ¿Por qué? Pues porque el equipo humano del que dispone el maniario Archena no son solamente los médicos, ¿eh? Tenemos nuestros médicos, estamos hablando de fisioterapeutas, estamos hablando de técnicos de baños, estamos hablando de la posibilidad de dietas concretas, ya que tenemos un dietista, una dietista en plantilla. Y luego, algo que es totalmente necesario, ¿eh? Que es la aportación que nos puede dar una psicóloga. Que también tenemos dentro de nuestro propio equipo. ¿Por qué? Cuando hablamos de dolor, hablamos de una sensación o un sentimiento que va a ser físico, pero va a tener un componente emocional tremendo, ¿no entiendes? Entonces, el que aprendamos a manejar el dolor es tan importante en muchas ocasiones como los tratamientos energéticos que podemos realizar con otro remedio. Pues muchísimas gracias, doctor, por habernos atendido. Vale, muchas gracias a vosotros por haber contado con nosotros. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.